Pero revolucionario Brandenburg, Matthews, Eres Malula va a entrar, es asombroso preparándose Partieron, Gema del Mar en la delantera segundo Cat Bay a pescueso tercera Eres Malula, aguarda al tercer lugar cuarta Eres Malula, quinto Revolucionario sexto Gran Torero, séptimo Matthews octavo Raimundo A, noveno es asombroso curva a los 900, décimo Mecha Larga décimo Rincón Escondido penúltima Take and Up, último Brandenburg Gema del Mar, un cuerpo segundo Cat Bay, tercera Aguarda girando la curva, cuarto Matthews quinto Revolucionario, sexto Raimundo A séptimo Gran Torero, están en tierra derecha con Gema del Mar en la delantera aumentó ventajas a tres cuerpos segundo Cat Bay, tercero Matthews cuarta Aguarda, quinto por fuera Raimundo A, sexto Gran Torero séptimo Revolucionario, octavo Mecha Larga noveno es Malula, los 400 décimo, es asombroso último lugar es Brandenburg Rincón Escondido y Take and Up Gema del Mar, seis cuerpos segundo Cat Bay, tercero por fuera Raimundo A, cuarto Zavicar Gran Torero por el centro, último 200 Gema del Mar mantiene seis cuerpos de ventaja sobre Gran Torero que pasó al segundo lugar tercero por fuera, es asombroso cuarto Mecha Larga, quinto Subicop Brandenburg, mantiene Gema del Mar tres cuerpos, segundo es asombroso Brandenburg por el lado interior Gema del Mar y Galantini gana Gema del Mar a Brandenburg, tercero es asombroso cuarto por el centro quedó Gran Torero, quinto Mecha Larga sexto Raimundo A, séptimo Rincón Escondido octavo Revolucionario, noveno Matthews décimo Cat Bay, último lugar es Aguarda eres Malula y Tecanap y es el duodésimo compromiso de la tarde y se hace presente la magia de Luis Abraham Torres en vanguardia con la ECA de Gemologis Gema del Mar, Aracheva Lex en la crianza y propiedad Wilfredo Mancilla el preparador dividendo de 3.80 el segundo lugar del número 11 Brandenburg pagando 8.60 el número 13 es asombroso dividendo de 22, esperamos el orden oficial dúo décima carrera primero el 1, Gema del Mar segundo el 11, Brandenburg tercero el 13 es asombroso cuarto el 10 Gran Torero quinto el 5, Mecha Larga ganada por un cuerpo un cuarto el tercero a pescuezo el cuarto a medio cuerpo el tiempo minuto 9 segundos y 4 centésimas el tercero a pescuezo Gracias por ver el video. Preparándose. Partieron. Gema del Mar en la delantera, segundo Cat Bay a pescueso. Tercera Eresmalula, aguarda al tercer lugar. Cuarta Eresmalula, quinto Revolucionario, sexto Gran Torero, séptimo Matius. Octavo Raimundo A, noveno es Asombroso, curva a la 900, décimo Mecha Larga, décimo Rincón Escondido. Penúltima Take and Up, último Brandenburg. Gema del Mar, un cuerpo, segundo Cat Bay, tercera Aguarda girando la curva, cuarto Matius. Quinto Revolucionario, sexto Raimundo A, séptimo Gran Torero, están en tierra derecha. Con Gema del Mar en la delantera, aumentó ventajas a tres cuerpos, segundo Cat Bay, tercero Matius. Cuarta Aguarda, quinto por fuera, Raimundo A, sexto Gran Torero, séptimo Revolucionario, octavo Mecha Larga, noveno es Asombroso. Cuarta de los 400, décimo, es Asombroso, último lugar es Brandenburg, Rincón Escondido y Take and Up. Gema del Mar, seis cuerpos, segundo Cat Bay, tercero por fuera, Raimundo A, cuarto, se ubica el Gran Torero por el centro. Último 200, Gema del Mar mantiene seis cuerpos de ventaja sobre Gran Torero que pasó al segundo lugar. Tercero por fuera, es Asombroso, cuarto Mecha Larga, quinto se ubicó Brandenburg. Mantiene Gema del Mar, tres cuerpos, segundo es Asombroso, Brandenburg por el lado interior, Gema del Mar, si es Asombroso, gana Gema del Mar a Brandenburg, tercero es Asombroso. Cuarto por el centro quedó Gran Torero, quinto Mecha Larga, sexto, Raimundo A, séptimo, Rincón Escondido, octavo, Revolucionario, noveno, Matius, décimo, Cat Bay, último lugar es Aguarda, eres Malula y Take and Up.